Quítale la llave a tu cerradura Que en cualquier momento yo llegaré Primero quererte sí Que no eres masoquista Sigo caminando hasta que el baile se haga encima Voy a firmar un chequeo por cada lado Como luna nueva ¿Qué quieres decir? De los cinco minutos de desahogarte Échale leña al fuego, candela Cerrando ojos puedo ver tu cara Enséñame a vivir sin ti Ay mamá, la conga ya está tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá